Este domingo 16 de noviembre, a partir de las 7 de la noche, sintoniza la gran final del concurso nacional de oratoria 2014, con un jurado de lujo integrado por figuras de Europa, Estados Unidos, Suramérica y Panamá. Con reconocidos artistas nacionales e internacionales, en vivo desde el Teatro Nayanzi de Atlapa, por una gran cadena de televisión, radio e internet y transmitida por NTN24 para Latinoamérica. Conducido por Claudia Gurizati de NTN24, el panameño Alberto Gaitán y la participación especial de Alejandra Horá de CNN en Español. ¡No te lo pierdas!